¡Papá! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡Claro que sí, hijo! Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Por qué... mi hermana se llama... Tulipán? No, hijo, es porque es la flor que le gustaba a tu madre. Entonces le puse ese nombre. ¡Ah! Gracias por deshonarme la duda, papá. ¡No, de nada! Carvalan 5, el camino a la magia. ¡Arigato!